En el libro de Proverbios capítulo 8 y el versículo 22 Estamos en el segundo día de esta serie de conferencias de escatología Y hoy lo vamos a empezar, ayer yo di una introducción sobre la profecía, una introducción Hoy yo voy a empezar en el eterno pasado y el pasado eterno No es muy comúnmente, pero yo quiero que usted entienda bien, yo lo voy a hablar El principio, voy a hablar solamente la síntesis en la palabra de Dios del eterno pasado y el pasado eterno Génesis 1, 2 y 3, nosotros hemos entendido a veces de una manera, pero es otra manera No es la creación, pero es la reconstrucción de todas las cosas, ya existía todo Todo ya estaba hecho, pero fue la reconstrucción Vamos entonces a leer Proverbios 8 y versículo 22 Jehová me poseía en el principio Ahora ese principio no es el principio tú y mío de la palabra griega del principio del mundo Tremelios, no es esa palabra Esa palabra es principio para Dios Dios no tiene principio Pero para que tú y yo entendamos que hubo un principio Entonces hay que poner Jehová me poseía en el principio Si Jehová poseía en el principio Cristo en el cual la sabiduría entonces fue creado, pero no fue creado Él es Dios Él es Dios La filosofía gnóstica decía que Dios no podía crear un mundo imperfecto Por lo tanto Dios no podía crear la carne porque Dios es perfecto y la carne es imperfecta Pero ahí está el gran misterio de la salvación de Dios Pero ahí está el gran misterio de la salvación de Dios Que Dios creó el mundo perfecto, pero por el pecado el mundo se corrompió y Dios envió a Cristo para la restauración de todas las cosas Entonces ese es el eterno pasado, eterno y el pasado eterno sin fecha Del cual nunca los computers del IBM lo podrán saber Nunca, nunca Proverbios 8.22 Jehová me poseía en el principio Ya de antiguo, antes de sus obras Antes de crear todas las cosas Antes de todo Eternamente tuve el principado Eternamente, el eterno pasado No el futuro, cuando hablamos de eternidad pensamos del futuro Pero es de la eternidad pasada Sin fecha Antes de la tierra Antes que los abismos fuen engendrados Antes que fuesen las aguas Antes que los montes fuesen formados Antes de los collados Había sido yo Engendrado Pero esa palabra engendrada no es Pro-dos-tisto en el griego que es algo creado Es ar-che Es la fórmula de la creación Es el maestro de la creación Es la fórmula Y nosotros lo vamos a estudiar Durante esta semana Usted va a cambiar totalmente su modo De pensar Su modo de entender las cosas Hay 48 razones La palabra de diluvio Muchos lo han atribuido a Noé Pero eso no es cierto Es el diluvio de Lucifer Que destruyó todas las cosas Vamos ahora Padre en el nombre del Señor Jesucristo Reconocemos y nos humillamos Delante de tu presencia Delante de tu gran poder Sabiendo que no podemos hacer Señor Solos Pero que tú estás en nosotros Y nosotros estamos en ti Me humilló delante de esta gran presencia Llamada Jehová Elohim Jehová Kadosh Jehová Tadechescu Jehová Shalom Me humilló delante de ti En esta noche Y reconozco la sabiduría tuya Y te pedimos que tu sabiduría Pueda llenarnos nuestro corazón Y nuestra mente en esta noche Para entender tu palabra En el nombre del Señor Jesucristo Amén Podés sentar por favor El eterno pasado O el pasado eterno Efesios capítulo 3 Y el versículo 9 Usted va a encontrar Que la palabra de Dios Lo relata el eterno pasado Y de aclarar a todos Cuál sea la dispersión Del misterio escondido Desde los siglos en Dios Los siglos eternos Antes Los siglos en Dios Del cual creó Todas las cosas Hechos 15 y 18 Coloceses 1 y 18 Hebreos 1 y 10 Dice desde el antiguo Tú ya existías Mira bien El eterno pasado Para que usted pueda entender Toda la escritura El eterno pasado O el pasado eterno Es la llave Es la clave De toda la historia humana Usted tiene que entenderla El principio Porque el eterno pasado Marca la frontera Entre el tiempo Y la eternidad Que son dos cosas distintas Los cielos Los cielos Fueron hechos primeros 7 cuando alababan Todas las estrellas Del alba Y se regocijaban Los cielos de Dios Quiere decir Que cuando Dios Creó la tierra Ya el sol La luna Las estrellas Los planetas Ya existían Dios no creó Los planetas En Génesis 1 La palabra sea No es creación Es vara La palabra sea Es una permisión divina Para aparecer Algo que estaba escondido Algo que ya existía Algo que ya estaba hecho Génesis 1 No es la creación Es la reconstrucción De todas las cosas De la destrucción Que Lucifer Lo trajo aquí Porque Lucifer Fue el primer gobernante Del mundo Cuando él fue echado Al cielo Cuando él pecó Contra Dios Él terminó Con la tierra Él la destruyó Por completo Y cuando Dios Entonces puso El hombre En el hogar del Edén Dios reconstruyó La tierra La reconstruyó O sea Tienen que entender eso La palabra hebrea Vara Que quiere decir Traer a la existencia O hacer aparecer En Hebreos 11 y 3 La palabra dice Por fe entendemos Que los mundos Fueron hechos Por la palabra de Dios Dios habló Es el poder De la palabra de Dios Entendemos por fe Que fue así No de una explosión atómica No de una explosión De como habla La doctrina La incalificable La miseria De la doctrina De la evolución Si yo digo a usted Que el mundo Fue formado Entonces por partículas Y por una explosión De gametas Es lo mismo Que esa Biblia Fue hecha De una explosión De una imprenta Tiene sentido Tiene sentido Génesis 1 y 2 Esa palabra Vara En Hebreos 11 y 3 Es usada Siete veces En los dos capítulos Vara Traer a la existencia Algo que ya estaba Y todas las demás Escrituras Las palabras Hacer y crear Son usadas Probando que Los seis días El trabajo divino La tierra Fue de reconstrucción No creación Dios no dijo Sea el sol El sol ya estaba allí Dios no dijo Sea la luna Ella estaba allí Dios dijo Sea para traer A la aparición Algo que ya estaba hecho Algo que ya estaba hecho Génesis 1 y 1 Vamos a empezar En principio Vamos a terminar En el Apocalipsis 22 That's a long way to go El universo Es traído A la existencia Dios habló Es traído A la existencia Génesis 1 y 21 Las criaturas marinas Fueron creadas Y en Génesis 1 y 22 El hombre fue creado Del polvo Esa palabra es Asa Algo derivado Del polvo Esta palabra Bara Es reservada Para la introducción De las tres Grandes esferas De la existencia Primero El mundo material El mundo natural La vida natural De todas las cosas Criadas y vivientes Y el mundo espiritual La vida espiritual Antes que el mundo espiritual Material Fuese Dios era Antes Que el universo Fuese Dios era Que el es eterno El mundo material Vino en consecuencia De los espiritual La Biblia dice Entendemos Que lo que fue hecho Fue hecho De lo que no existía ¿Me entiendes? El mundo espiritual Es primero Después Después del mundo material La tierra La tierra fue llamada Por Dios De tierra seca En Génesis 1 10 Probando que la tierra Fue creada seca Y posteriormente Se tornó sumergida En agua A la causa Del pecado Génesis 1 2 Abra tu Biblia Que usted entienda Mira bien En el principio Creó Dios Los cielos de la tierra El original hebreo Es Dios En el principio Creó los cielos de la tierra Dios abre la cortina Como Dios Dios Mira bien El versículo 2 Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Dios no creó Nada Desordenado Y vacío Nada Abra tu Biblia En Isaías 45 18 Estos tres van a trabajar Esta semana Porque así dijo Jehová Que creó los cielos El es Dios Y que formó la tierra El la creó Y la compuso No la creó En vano Para que fuese Habitada La creó Yo Jehová Yo soy Y no hay otro Dios no creó La tierra En un caos Dios la creó Perfecta En su estado Original Génesis 1 1 Cuando Dios la creó Entonces cuando Dios Lo creó La tierra ya existía Cuando Satanás Se reveló En el cielo Y Dios Lo arrojó A la tierra La tierra ya existía Y el vino aquí Génesis 1 2 Y el la destruyó Por completo La destruyó Quedó sumergida En el diluvio De Lucifer Salmos 104 5 9 Dice La tierra La tierra fue sumergida A tu reprensión Segundo Pedro 3 5 7 Dice Que la tierra Fue anegada En agua Pero yo quiero leer Bien eso Para que usted No aplique Al diluvio Noé Abra tu Biblia Segundo Pedro Capítulo 3 Y el versículo 5 Estos ignoraron Voluntariamente Que el tiempo Antiguo Fueron hechos Por la palabra De Dios Los cielos También la tierra No dice el tiempo De Noé El tiempo Antiguo La generación Preadámica La generación Antes de Adán Aquí Y también la tierra Que proviene Del agua Y por agua Subsiste Por lo cual El mundo De entonces No dice El diluvio De Noé El mundo De entonces Pereció Anegado En agua Quiere decir Que el agua Cubría La faz Del abismo Y Satanás Destruyó La vegetación Las árboles Todo Y lo dejó La tierra En un caos Por eso Había tinieblas Dios no crea Nada en tinieblas Dios es luz Y en el No hay tinieblas ¿Me entiendes? Ok Este pecado Fue el de Lucifer Y de la generación Preadámica Isaías Capítulo 14 Y el versículo 12 Mantenga en mente Estos versículos Porque no se los vamos A repetir Para no perder tiempo Manténganle en la mente Versículo 12 De Isaías 14 Como caíste Del cielo Mira bien Caíste Cayó para un lugar Cayó para algún lugar Como caíste Del cielo Lucero Hijo de la mañana Cuando fuiste Echado por tierra Tú que debilitabas Las naciones Él fue el primer Gobernante de la tierra Lucifer Satanás Tú que decías En tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas De Dios Levantaré mi trono En el monte En el testimonio Y me sentaré Al lado del norte Sobre las alturas De las nubes Subiré Y seré semejante Y seré semejante Al altísimo Mas tú Fueses derribado Y eres Hasta Derribado Hasta el infierno A los lados Del abismo Mira bien Cuando Satanás Dios lo echó Del cielo Entiendes Él vino a la tierra A la tierra No existía California Beverly Hills En el monte No existía eso No existía Nada La generación Pre-adámica Estaba aquí Antes de todas Las cosas Antes de todas Las cosas Pero la generación Pre-adámica Pecó en contra De Dios Y la consecuencia De ella Fue el diluvio De Lucifer Que lo arrasó Con todas las cosas Mas adelante Usted va a ver Génesis 1 1 habla Cuando todo El universo Fue creado Y sin habitantes En el eterno pasado Mientras que Génesis 1 2 Se refiere al caos Por la razón Del pecado de Lucifer Y de la generación Pre-adámica Génesis 1 3 a 31 Habla De la revelación De la restauración De la tierra Debido al caos Que se encontraba Y su segunda Y presente habitación Por el hombre Y los animales De la tierra nueva Cuando vivimos Ya nosotros 6 mil años Que lo podemos Conectar En 6 mil años Pero eso no es Algo correcto Que lo podemos Determinar El diluvio De Lucifer Fue el más Desastroso Y duró Más tiempo Que el diluvio De Noé Porque fue destruido Aún la vegetación Mientras que En un año Y 17 días Del diluvio De Noé No lo destruyó La vegetación Según Génesis 7 11 Habla tu vida En Jeremías 4 23 26 Jeremías 4 23 26 Mira bien Miré a la tierra Y aquí Estaba asolada Y vacía Eso es El diluvio De Lucifer Y los cielos Y no había En ellos Luz No había Luz Miré a los montes Y aquí que temblaban Y todos los collados Fueron destruidos Destruidos Miré Y no había Hombre Quiere decir Que la generación Preadámica Fueron destruidas Con el diluvio De Lucifer Entonces Hoy día Los científicos De Massachusetts Han descubierto Los fósiles De los animales Prehistórico Que fueron Descubiertos Con su barriga Todavía Su estómago Lleno de comida Y su boca Llena de comida Que un diluvio Los tomó De sorpresa Que no fue El diluvio Lucifer De Noé Porque las aguas Fueron subiendo Los pocos El diluvio De Lucifer Tomó los animales De sorpresa Y los destruyó En una sola vez Y lo han encontrado Ahora los fósiles En Australia En Alemania En Checoslovaquia Los animales Prehistóricos Con comida En la boca Que iban a comer Pero un diluvio Los tomó A ellos De sorpresa La ciencia Confirma Lo que dice La palabra De Dios I love Mira bien Mira bien Mira bien Miré Y aquí No había hombre Y todas las aves Del cielo Se habían ido En el diluvio De Noé Mira bien En el arca Dios reservó Los animales Pero se habían Pero se habían Se habían destruido Miré Y aquí El campo Fértil Era un desierto En el diluvio De Noé La vegetación No fue destruida Porque el ave Salió del arca Y corrió Un olivo Una rama de olivo No fue destruida En el diluvio De Lucifer Él lo destruyó Todo Ok Y todas sus ciudades Eran asoladas Delante de Jehová Y delante de su ira Destruyó todo Este es el diluvio De Lucifer Que usted tiene que entender El principio De todas las cosas Génesis 1 2 Ok Cuando el universo Fue creado Y sin habitantes En Génesis 1 1 Después Génesis 1 2 Se refiere al caos De la razón Del pecado De Lucifer El diluvio De Lucifer Fue mucho más veces 457 veces Peor Que el diluvio De Noé Porque Dios Lo reservó A los animales Y 8 personas Para seguir La procreación En el mundo No hay Ningún Conflito Entre la ciencia Y entre la Biblia Ningún Los verdaderos Descubrimientos Científicos Debe distinguirse De las meras Y simples Teoría Teoría Es algo Que no es probado Cuando usted Está en la universidad Usted estudia una teoría Algo que no es cierto Pero una tesis Usted afirma Eso no es teoría Eso es tesis La palabra La palabra de Dios Es una tesis La ciencia O especialmente La geología Que estudia Las piedras Y las rocas Está todavía Nueva Y neófita Y el testemuno De las rocas Y piedras Es todavía Incierto Y prematuro Los verdaderos Declaraciones De la palabra De Dios Deme también Están distinguidos En toda interpretación Humana De ellas Cuando el hombre Finalmente Estuviera de acuerdo En relación A la edad De la tierra Y agregar Los muchos años De los seis mil años Históricos De Génesis 1.1 Y Génesis 1.2 Entonces no habrá Ningún conflicto Entre el libro De Génesis Y la ciencia Porque el libro De Génesis Es el mayor Libro científico Que hay más Escrito antes Solo que la ciencia No lo puede admitir Pero él no es Primero Quiero dejar Bien claro contigo Bien claro No existía En nada Dios hizo Todas las cosas Él sopló Trajo a la existencia Bará Permitió Aparición Satanás Fue echado Del cielo Y destruyó A esa tierra Y la generación Pre Adán Cuando Dios Creó Adán Esta es Nuestra generación Y la única Que Dios Quiso revelar A nosotros Pero la palabra De Dios Lo detalla En detalles Lo vamos a estudiar Los otros días Las consecuencias Que llevaron A la generación Pre Adán Desaparecer Entonces usted Encontrará Cavernas O cuevas En Chile O en Colombia O en Bogotá Cuevas y cavernas Dibujado El Challenger Y dibujado La luna y el sol Y dibujado Los otros planetas ¿Cómo usted puede Explicar tal cosa? Solo hay una explicación Aquí hubo Una generación Antes de nosotros Y fue destruida En primer lugar Cosas que la Biblia No habla Sobre la creación Primero Que el principio Fue a unos Seis mil años atrás La Biblia No dice eso La Biblia No lo dice Las piedras Que los geólogos Lo han descubierto De diez millones De años O vinte millones De años Es cierto Porque Génesis Uno Uno Y Génesis Uno Dos Hay millones De años De separación Millones Segundo Que la tierra Fue creada En los seis mil Años atrás Eso no es cierto Tercero Que los seis días De trabajo De Génesis Uno Tres Y dos Veinticinco Fue el mismo Trabajo Original De Génesis Uno Porque no es cierto Eso es la reconstrucción De todas las cosas Cuarto Que la tierra Fue creada Como un caos Y vacía Sin forma Y sumergida En agua Eso no es cierto Isaías Cuarenta y cinco Dezocho Dice que yo La creé Para que fuese Evitada Y no la creé En vano Quinto Que la luz Y las tinieblas Fueron creadas En el día Uno De Génesis Uno Tres A cinco Eso no es cierto Porque las luz Y las tinieblas Ya estaban presentes En el reinado De Lucifer Antes de Adán Y cuando la tierra Fue sumergida En el diluvio De Lucifer Por la causa Del pecado Las tinieblas Cubrieron la tierra No antes Entonces los cielos No dieron su luz Por eso Que las tinieblas Estaban sobre el abismo Pero el Espíritu De Dios Paraba sobre las aguas Porque Dios La había creado Pero no había luz El Espíritu Que paraba Sobre las aguas Es el Espíritu De creación De Dios De la permisión Divina De Dios Ese es el Espíritu Que estaba Sobre las aguas Sexto Que las nubes Y el agua Fueron creadas En el día 2 Eso no es cierto Genes 1.6 A 8 En contrario Las nubes Dieron lluvia A la tierra Durante todo el tiempo Del renado De Lucifer En la tierra Con sus ángeles Caídos Porque la Biblia Dice La escritura Que yo leí En Jeremías 4.23 A 26 Que no había Vegetación Porque la destruyó Y no puede haber Vegetación Sin haber agua Y sin haber lluvia Entonces lluvia antes Algunos teólogos Habían dicho Que hasta entonces Enoch No había llovido Sobre la tierra Cierto Hasta Enoch En la nueva generación Pero no en la generación Pasada No en el eterno Pasado Ok La tierra fue Hecha En el principio Después Dios La reconstruyó Para que usted entienda El propósito De Dios Hasta el final De los tiempos Octavo lugar Que la tierra Era seca Por la primera vez En Génesis 1.9.13 La tierra Era seca Desde su creación En el eterno Pasado Hasta el día Que el diluvio Vino sobre la tierra Y causó el pecado Segundo Pedro 3.5.8 Por esto es llamada De tierra seca Porque antes Era tierra seca Y después Dios Hizo un firmamento Y la dividió Pero era seca En principio No había Deluvios No, no Que la tierra Produjo vegetación Por primera vez En el día 3 No es cierto Génesis 1.9.13 Eso no es Porque ya había Vegetación Y árboles frutales En el renado De Lucifer Por eso la destruyó En la escritura De Jeremías Décimo Que el sol Presta atención bien Que el sol La luna Y las estrellas Fueron creados En el día 4 De la creación Eso no es cierto Porque ellos Habían sido Creados En el principio Antes que la tierra Existiera Como dice Job 38.7 Que las estrellas Del alba Le alababan Cuando yo fundaba La tierra Entonces el sol La luna Las estrellas La vía lacta Solamente en nuestra galaxia Los 60 trillones De estrellas Que hay Dios la había Creado Antes que la tierra Que no es nada ¿Entienden? Una estrella Tiene 24 veces Más el tamaño De la tierra Una La andrómena Está a un millón De años Luz Del hombre El hombre Jamás llegará A ella Cuando la biblia Dice que las estrellas Cayeron del cielo No es literal Porque si la estrella Cayera del cielo Ella quedaría así En la tierra ¿Me entienden? Porque ella es Muchas veces mayor Ese es un acto Simbólico Alegórico Del juicio De la tierra Las estrellas No pueden caer De la tierra Porque la gravedad Eterna Dios la fijó En el cielo Y nunca La saldrá de ella Nunca El trabajo Del día 4 Fue el trabajo De regular El sol A las lunas Estrellas En conexión Con la tierra Restaurada Dios reguló El sol La luna Las estrellas Y Jesús Lo estaba diciendo Un poquito más Para la izquierda 10 centímetros Para la derecha 10 para arriba Porque los científicos Dio Si a ley Van a decir Que hicieron las cosas Mal Para arriba Él la reconstruyó Él la reconstruyó Y la puso En su lugar Él la reconstruyó Todas las cosas Y las reguló En conexión Con la tierra Restaurada En 11 En 11 Que las aves Bestias Y el hombre Fueron creadas En el día 5 Y 6 A los 6 Milagros Atrás Eso no es cierto Es el contrario Algunos Fueron creados Anteriormente Ya existía Antes El renalo De Lucifer Y fueron destruidos Por el deluvio De Lucifer La generación Pre-adámica Que nosotros Vamos a estudiar Más adelante Mira bien Mira bien Esto es sencillo Sencillo Cuando usted Estudia Génesis Uno Es la reconstrucción ¿Ok? De lo que ya había Antes No es la creación Es la reconstrucción Décimo segundo lugar Cosas que no habla La Biblia de la creación Que Adán Fue el primer hombre Que vivió en la tierra El hombre Y las naciones Ya estaban en la tierra Cuando Lucifer La destruyó Y cuando El reino Sobre ellas El décimo tercer lugar Que los cielos Y la tierra Y todo lo que en ellos Hay son producto De la evolución Esto es mentira Dios lo creó A ellos Todos Apocalipsis 4 11 Dice Y por ti Todas las cosas Son hechas Y tienen ser Porque tú Las creaste El frío Bésimo cuarto No es cierto Que el hombre Que conocemos hoy Es producto De forma inferior De vida O que ha venido De un pasado Obscuro y dudoso De las cavernas O de alguna otra Forma inferior De vida Y pasado Por un estado De inteligencia inferior Y pasando por un proceso De desarrollo físico Y mental Eso no es cierto Si el hombre Vino del mono El San Diego Zoo Debería estar Entonces desarrollándose Hasta hoy Eso no es cierto Está igual Eso es mentira Era bien La Biblia La Biblia enseña Que el hombre Fue creado Perfecto Y altamente Inteligente Con la habilidad De nombrar Todas las demás Cosas creadas Por Dios Desde el día En que el hombre Fue creado El hombre Cuando el cayó En pecado El se depravó Y el perdió La inteligencia divina En su cerebro mental El perdió La autoridad Y ese cerebro Está oscuro Por el pecado Por eso los científicos Dicen que usamos 3, 4, 5% De nuestro cerebro Y hay 100% Para usarlo Eso 100% Está negro Porque el pecado Lo deturpó Lo cerró Adán no fue A New York Library Para buscar A la librería Para nombrar Los animales Él era un hombre Inteligentísimo Era un hombre Perfecto Él nombró Todos los animales En un día Solo Por eso Jesús Se ha llamado El segundo Adán Porque no hubo Hombre más sabio E inteligente Que él Salomón es el reinado Esa es otra cosa Salomón Es producto De la carne Del pecado Adán No fue Procreado Él fue Hecho con Dios Hasta que Él conoció Pecado ¿Me entiendes? Es la tipografía De Cristo Que no conoció Pecado Ni antes Ni después Por eso Jesús Es llamado El segundo Adán Dios creó El hombre Perfecto Sin pecado Dios dejó Escritos Libros De orígenes Como en Génesis Para revelar Al hombre El origen De los cielos De la tierra Y todo Que en ellos hay Dios dijo A Moisés Que escribiera Es de los 17 14 Es de los 34 27 Y Moisés Lo hizo Es de los 24 5 7 Dios dejó Escrito Tal libro Para declarar Que él es El creador Personal Y que nada Fue evolucionado En billones De años Para revelar El mundo Preadámico Y su destrucción Antes de Adán Dios es único Para tener El hombre Un récord De la restauración De la tierra A un segundo Estado habitable Y revelar Los hechos Concenentes Al hombre De los animales Que hoy Conocemos Y para revelar Y tener un récord De la historia De la caída Del hombre La segunda Maldición Sobre la tierra Y el terrible Estado pecaminoso Del hombre Ahora Los 2391 Años Hasta El tiempo De Moisés Hasta la introducción De la ley Y hasta Los nuestros días Donde el hombre Estaba bajo La maldición Del pecado Ok En las universidades Hoy Se niega Lo que yo he dicho A usted Pero yo no me Preocupo Con ellos Porque esto Es la verdad Absoluta Segundo lugar Los hechos divinos En cada día De la creación Abra tu Biblia En Génesis 1.5 Hechos divinos Génesis 1.5 Y llamó Dios La luz Día Y las tinieblas Llamó La noche Y fue la tarde Y la mañana Un día Primero lugar Dios dijo Dos puntos Divino propósito Declarado Dios dijo Inmediatamente El día vino Y el divino propósito Fue realizado Él dijo Y fue Entiendes El poder De la palabra De Segundo Dios Dios Vio Es la divina Inspección Y satisfacción Dios inspeccionó Todo lo que Él había hecho Ok Y él se tornó Satisfecho Génesis 1.4 Y vio Dios Que la luz Era buena Él vio Ok Tercero Dios dividió La división divina Haciendo Que la luz Y las tinieblas Fueron Distintas Una de la otra En todas las partes De la tierra Génesis 1.4 Y di Dios Que la luz Era buena Y separó La luz De las tinieblas Hay una separación ¿Por qué Lo separó? Porque Lucifer Fue echado A la tierra Primero En la generación Preadama Que él la destruyó Entonces Dios Hizo una separación Porque en la tierra No había tinieblas Había solo luz ¿Me entiendes? Él hizo una separación Para distinguir Entre el reino De las tinieblas Y el reino De la luz Entre yo Y entre Satanás Hay una división No hay ninguna Compatibilidad Entre él Y entre yo Él para allá Yo para acá Somos distintos Dos reinos diferentes Dos señores Dos cabezas Y los dos No pueden sentarse En un trono solo Un solo Tiene que sentarse Y su nombre Es Jesús Dios Llamó Dos puntos Cuarto El nombramiento Divino de luz Y tinieblas Genes 1.5 Llamó Dios Luz día Y las tinieblas Noche Este fue todo El trabajo Del día 1 El sol La luna Las estrellas La tierra Y el agua Y tinieblas Y la luz Habían sido creados Antes del día primero Usted puede entender Es el día primero Ese es el principio El trabajo De los seis días Fue sencillamente La restauración Del planeta tierra A un segundo Estado habitable Y la creación De un nuevo sistema Social Para tomar el lugar De Lucifer Que reinó Y causó La destrucción De la tierra Por su diluvio Ezequiel 28 Versículo 11 A 17 Ese fue el día Primero De la restauración De Dios Quiero ir rápido Aquí Para que usted No pierda el hilo Día 2 Génesis 1.8 Y llamó Dios La expansión Cielos Y llamó Dios La expansión Cielos Y fue la tarde La mañana Y el segundo día Dios dijo Define un propósito Declarado Él dijo Génesis 1.6 Luego dijo Dios Hay expansión En el medio De las aguas Segundo Dios hizo El divino trabajo De restauración Del firmamento Para Hacer Aparecer De las nubes Para que ellas Retuvieran el agua Génesis 1.7 E hizo Dios La expansión Y separó Las aguas Que estaban debajo De la expansión Y las aguas Que estaban Sobre la expansión Ellas ya estaban allí Dios dijo Que Dios creó Las aguas No ellas Estaban ahí ¿Me entiendes? Esa es la distinción Ella estaba Dios estaba Reconstruyendo Todas las cosas Reconstruyendo Y cuarto lugar Dios llamó El nombramiento divino Del firmamento Dios llamó Dios llamó Dios llamó La expansión Cielos Y fue la tarde De la mañana De la mañana Y el día Segundo Dios dividió Las aguas Fueron Puesto De vuelta En las nubes Para que Dese lluvia Sobre la tierra Inigual que Lucifer Reinaba Génesis 1.7 1.7 Él le hizo Llover Sobre la tierra Cuando Satanás Pecó Y vino El diluvio Los cielos Se estancaron Por la maldición Y después Entonces Dios hizo Llover Cuando Dios Creó Adán Día 3 Génesis 1.13 Lea Y fue la tarde De la mañana Y el día Tercero Primero Dios dijo Defina permisión Y declaración Construyente De la tierra Y las aguas Dios dijo Segundo Dios llamó Nombramiento divino De las aguas Y de la tierra Dios llamó Génesis 1.10 Él llamó Y llamó Dios Los secos Tierra Y la reunión De las aguas Llamó Mares Y dio Dios Que era bueno Segundo Dios Vio Divina Inspección De Dios Dios vio Dios llamó Nombramiento divino Una divina inspección De satisfacción Él vio Que era bueno Él aprobó Su propia obra Cuarto Dios dijo La declaración Divina Del propósito De la permisión Construyente A la vida De las plantas Génesis 1.11 Después dijo Dios Produzca la tierra Hierba verde Hierba de que semilla Árbol de fruto Que de fruto Dice Produzca Porque ya estaba Él no dijo Creó Él dijo Produzca ¿Entiendes? Produzca Produzca Ya estaba Estaba chiquito Dios dijo Produzca Porque ya estaba Ahí Dios no creó La hierba La plantación Ya estaba Y Dios La restauró Dios dijo Produzca La tierra La tierra Herba verde Herba que de semilla Árbol de fruto Y fruto Sobre la tierra Ok Dios Dijo Entonces Dios Vio la inspección Divina La satisfacción En Génesis 1.12 Produjo pues La tierra Herba verde Y herba que da semilla Según su naturaleza Y el árbol que da su fruto Y la semilla Y su género Y vio Dios Que era bueno Día 4 Génesis 1.19 Fue la tarde La mañana Y el día 4 Usted ya quiere Que llegue el día 7 ¿Verdad? Calma Dios dijo Divino Permiso De Dios Génesis 1.14 Luego dijo Dios Hay alumbreras Hay ya Él llamó A lo que ya existía Él no creó Las alumbreras Él dijo Hay ya Porque ya estaba ahí Estaba en el cielo Hay alumbreras Hay alumbreras Versículo 14 En la expansión de los cielos Para separar el día De la noche Y sirvan de señales Para las estaciones Y para los días Y para los años Dios hizo La regulación divina Nuevamente En el sistema solar En el versículo 16 E hizo Dios Las dos grandes lumbreras La lumbrera mayor Para que se nace el día Y la lumbrera menor Para que se nace la noche Dios hizo Ya estaba Él trajo A la existencia Ya estaba ahí Él quitó La neblina De las tinieblas Para que apareciera La luz Cuando Satanás pecó Hubo tinieblas En la tierra Que usted entienda bien Tercero Dios puso Divino poder De poner y quitar algo Dios puso Las lumbreras Las reguló Igualmente Al estar normal Anterior al caos De Génesis 1 2 Él las reguló Para el invierno Para el verano Para el otoño Y para la primavera Él los reguló Reguló Y cuarto Dios vio La divina inspección Divina En el versículo 18 Y Dios vio Que era bueno Y Dios aprobó Día número 5 Génesis 1 23 Y dijo Dios Génesis 1 20 Dijo Dios Produzca las aguas Seres vivientes Él no creó las aguas Las aguas ya estaban Dijo produzca Seres vivientes Produzca Porque los seres vivientes Ya estaban en ellas Necesitaban reproducirse Porque ya estaban Produzca las aguas Seres vivientes Y las aves Que vuelan sobre la tierra En la abierta expansión De los cielos Dios creó Divino hecho De traer nueva Las criaturas La existencia De las criaturas Que ya existían Génesis 1 21 Tercero Dios vio La divina inspección Y satisfacción Génesis 1 21 Y creó Dios Los grandes monstruos marinos Y todo ser viviente Que se mueve De las aguas Que producía Según su género Toda ave alada Según su especie Y vio Dios Que era bueno Tercero Vio Dios La divina inspección Cuarto Dios bendijo Divino poder Reproductivo Impartido Para llenar La tierra De las aguas Mira bien No hay Ningún Quiero dejar bien claro Nada Y nadie Se puede mover A no ser Por Dios Los animales Estaban allí Pero estaban Los animales Que Dios Creó Ellos no habían Reproducido Aún todavía Porque Dios No les había Dado a ellos El poder De la reproducción ¿Me entiendes? Entonces Dios dijo Reproduzca Los animales Cuando Dios Dio la permisión Entonces ellos Empezaron a reproducir Antes no Antes estaban Solamente Un par De cada animal Que Dios Creó ¿Me entendiste bien? Nada se puede mover A no ser Por Dios Él es el Dueno Absoluto De todo Todo lo que Hice ¿Ok? Y Dios Bendijo Génesis 1 22 Y los Bendijo Dios Y dijo Frutificados Y multiplicados Ahí que dijo Dios Llenad las aguas Y los mares Y multiplíquese Las aves En la tierra Poder reproductivo Impartido Por voluntad divina Para llenar La tierra Y las aguas Y quinto lugar Dios dijo La divina Orden de reproducción Marina y doméstica En Génesis 1 22 Dios dijo Reproduzca Que poder es el Señor ¿Qué autoridad es este Dios Que tú y yo Servimos El Señor es tan grande Tan poderoso Todo está en sus manos Él es el Señor Día 6 Ya estamos llegando allá No te afligas Día 6 Génesis 1 31 Y dio Dios Todo lo que había hecho Y aquí Que era bueno En gran manera Y fue la tarde La mañana Y el sexto día Dios dijo El divino propósito Declarado Dios hizo Divina formación De los cuerpos Con sus manos Génesis 1 25 Y lo hizo Dios Los animales De la tierra Según su género Y ganado Según su género Y todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Según su especie Y vio Dios Que era bueno Dios vio La inspección La satisfacción Cuarto Dios dijo El plan divino Para hacer del hombre La originalidad De su trabajo Según su imagen Y semejanza espiritual Génesis 1 26 El hombre es la corona De la creación de Dios Entonces dijo Dios Hagamos al hombre No dijo haré Él dijo hagamos Padre, Hijo, Espíritu Santo El plural Hagamos Hagamos al hombre En nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoreen Los peces del mar Y las aves De los cielos Y las bestias Y de la tierra Y todo el animal Que arrastra la tierra Dios dijo Creé el hombre A mi imagen Y semejanza No en su físico En su espíritu En su alma Y en su espíritu Cuando la Biblia dice Que Moisés Vio las espaldas De Dios Moisés no vio Las espaldas De Dios Porque Dios No tiene espaldas Dios es un espíritu Moisés vio Las espaldas De Cristo Cuando pasó Sobre la ropa Fue Cristo Que pasó Los tres Son un Fue Jesús ¿Me entiendes? Dios es un espíritu Él es un espíritu ¿Me entiendes? Dios creó El divino trabajo De la creación Genes 1.26 En quinto lugar Y Genes 1.27 Él creó Él hizo Y creó Dios Al hombre Su imagen La imagen de Dios Varón y hembra Los creó Varón y hembra Los creó Dios bendijo El divino favor Genes 1.28 Sétimo Dios dijo La divina orden Reproductiva al hombre De superioridad En relación A la vida animal Esto de comparar El hombre Contra un animal Eso no es cierto Dios creó El hombre Con poder Dios creó El hombre Con autoridad Dios creó El hombre Para enseñar Dios creó El hombre Para liderar Dios creó El hombre Para administrar Dios creó El hombre Para dirigir Dios no creó El hombre Para estar En San Diego Zoo ¿Me entiendes? Hay una distinción Entre los animales Y entre el hombre El hombre Es la corona De la creación De Dios Y la mujer Es la corona Del hombre Dios creó Dios bendijo Dios dijo Dios dijo La divina provisión Alimentice al hombre Génesis 1, 29 y 30 Podrás comer De todo lo que yo te he dado Menos de la bendita Árbol del jardín Y Dios dio La divina satisfacción Génesis 1, 31 Y dio Dios Que todo lo que había hecho Era de bueno En gran manera Y fue el día Así Ok Así pues Terminó el trabajo De los seis días De reconstrucción Fue terminado Empezó Cuando Dios Dijo Sea la luz Génesis 1, 3 Presta atención ahora Y terminó Exactamente A 144 horas Después De los seis días De 24 horas Cada uno Cuando la tierra Caótica O sea Sin forma Vacía Y desordenada Fue hecha Nuevamente Perfecta Por la segunda vez La restauración De la tierra En su estado habitable Igual Al estado original Cuando Satanás Vino a habitar En la tierra Anteriormente Adán En la relación Pre-adámica La Biblia dice Que todo lo que Dios hizo Era bueno En gran manera Génesis 1, 31 Probando de esta manera Que nunca hubo Un proceso De evolución De algunas pocas Moleculas Que desarrollaran A sí mismas Sino Que todo lo que hizo Dios En su perfección Nunca fue creado En dos Tres O cuatro veces Pero fue creado En su estado Secundario De la restauración Cuando el lo restauró Lo creó En seis días Porque Dios No usa crédito Dios hace De una sola vez Dios no sana Crédito Mañana Y después Mañana Y pasado mañana Él sana En el momento ¿Me entiendes? Cuando Él hace un milagro La Biblia dice Inmediatamente Se levantó El paralítico Y caminó Es ahora Dios Todo es ahora Now Por eso Jesucristo dijo El Espíritu de Dios Está sobre mí Él no estará Y Él no estuvo Él está Para siempre El eterno Presente para Dios Dios siempre es Ahora Ecclesias 3 315 Hable tu Biblia Ecclesias 3 315 Ecclesias 3 315 Aquello que fue Ya es Y lo que ha de ser Fue ya Dios llama Lo nuevo Viejo Y restaura Lo que ya pasó Tú y yo Estamos viviendo Ahora Pero para Dios Eso ya fue Porque Él es eterno Para eso Él ya vivió Porque Él es eterno Ya vivió Porque el último capítulo De Apocalipsis 22 Está hecho Quiere decir Que el panorama Del mundo Que se terminará Dios En el eterno Principio Lo puso En su campira Él ya sabe El final de la película Porque Él es su director Y su creador ¿Me entienden? Él ya sabe el final Que será un final feliz Como todas las buenas películas Por eso Él ya sabe el final Porque Él hizo Él creó Todas las cosas Y el bien Siempre triunfará Sobre el mal Siempre Por eso Satanás Lo trata de destruir A usted Porque Él Porque Él te odia Porque Él envidia A Cristo Porque Cristo Todo lo creó Con su poder Y su autoridad Por eso Satanás No te puede ver Y Él te odia Porque tú y yo Meros Pecadores Hombres y mujeres Nacida en carne Algún día Tú y yo Seremos igual A Jesucristo Algo que Satanás Nunca podrá ser Por eso Él te odia Por eso Él dijo Yo subiré Yo me asentaré Yo seré Igual al Altísimo Él se contentaba En ser igual Porque más No podía ser Pero Él no puso Ser ni igual Porque igual A mi Dios No hay otro Dios No hay otro Dios Oh, glory Yes, yes, yes Aplauda al verdadero Dios Al único Dios Al Dios grande Y poderoso Yes Él es el Dios Todopoderoso Yes Él es Dios Y después de Él No hay otro Ya voy a predicar Ya voy a predicar Falta el día séptimo Génesis 2-2 Ajá Génesis 2-2 Y acabó Dios En el día séptimo La obra que hizo Pero esa palabra Hizo En hebreo es Restaurado Y reposó En el día séptimo De toda obra Que hizo Dios ¿Usted cree que Dios Reposó de verdad? No Dios es un espíritu Y un espíritu No cansa Él dio el ejemplo Para ti Y para mí Que cada día Basta su madre Él pudiera haber Restaurado todo En un solo día O una hora O un minuto O un minuto O un segundo Él lo hizo En seis días Cada día En su tiempo determinado Para enseñar al hombre Que hay tiempo Bajo el cielo Para todas Para todas las cosas ¿Usted cree que cuando Dios Terminó de restaurar Él se sentó al lado De una oberca Con orange juice Y puso en TV Para descansar? No Él es un espíritu Él no cansa La Biblia dice Yo soy Jehová Yo no canso Yo no cambio Yo soy igual Primero del día séptimo Dios terminó Divino final Y complemento perfecto Y la unidad De todas las cosas Génesis 2 Fueron acabados O terminados La restauración De la tierra Y todo su ejército En ellos Segundo Dios descansó El divino reposo De Dios Abre tu Biblia En Eclisas 3 3.11 Eclisas 3.11 Todo lo hizo Dios Hermoso en su tiempo Por eso la Biblia dice Y vio Dios Que era bueno Y vio Dios Que era bueno Y vio Dios Que era bueno Todo lo hizo Hermoso en su tiempo Y ha puesto La eternidad En el corazón De ellos Eternidad Dios Entiéndalo bien Creó El hombre Perfecto Dios Nunca creó El hombre Para que muriera Dios Nunca creó El hombre Para que estuviera En un Los Angeles Memorial Hospital Dios Nunca creó El hombre Para que fornicara Para que adulterara Dios lo creó Perfecto Para vivir En una perfección Con él Pero el hombre Elegió El pecado Y la destrucción Entonces no es La culpa De Dios Dios no tiene Culpa de nada De nadie Puso eternidad En el corazón De ellos Dios creó Todas las cosas Para ser eterna Sin que alcance El hombre A entender La obra Que ha hecho Dios Desde el principio Hasta el fin Ningún Sabio Ninguna Universidad Ningún Hombre En la faz De la tierra Ni Heistén Ni nadie Podrá entender El poderío De la creación De Dios Podrá entender Cómo es Que él Trajo a la existencia Algo que no existía Porque para usted Hacer algo Usted necesita De la materia prima Que deriva Lo que usted va a hacer Pero Dios Creó todo Sin lo que no existía De nada Esto que es poder Esto si es poder Entonces Dios Bendijo En Génesis 2 3 Y bendijo Dios Al día séptimo Y lo santificó Porque en el reposor A toda su obra Que había hecho En la creación La restauración Dios bendijo La divina aprobación Y el cuarto Dios santificó La divina Separación Y la dedicación Génesis 2 3 Y Dios santificó Santificó Quiere decir Que él Separó Rápidamente Yo voy aquí A terminar Esos tres puntos Tercero Mira bien Quiero que usted Entienda Porque tal vez Hasta mañana Usted Hasta mañana Por la noche Usted Mañana por la noche Usted No quiero que pierda El hilo Mira bien La definición De la palabra Sea Siempre cuando Dios ha dicho Sea 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 La palabra Sea Es usada 13 veces En el capítulo Primero Y también Es usada 1464 veces Por toda la Biblia Y en ninguna parte Esta palabra Es usada Para un acto Creativo La palabra Tiene el sentido De hacer Aparecer O hacer Visible O traer A la existencia De expresar Una permisión Del propósito Divino En conexión Con las cosas Que ya existían Sea la luz Porque la luz Ya estaba La luz El firmamento Y las aguas La tierra Teneblas Y todas las demás Cosas aquí mencionadas Ya existían En el universo Pero había sido Echada al estado Caótico Del cual Lucifer Lo había puesto El propósito Original De todas las cosas Ya existentes Habían sido Anuladas Mira bien Por la causa Del pecado De la generación Preadámica O sea De Reynado Lucifer Antes de Edad Ahora En la restauración De la tierra El estado Secular Perfecto Al estado Original Dios solamente Dio Orden Que el sol Apareciera Que la luz Apareciera Y que el planeta En sí Apareciera Para restaurarlo Como había hecho Su luz Durante el primer Reynado De Lucifer Ok Tercero Y cuarto Las dos divisiones Hechas por Dios En estas dos divisiones Hechas por Dios Genes 1.4 1.7 Aquí la división Es hecha por Dios El mismo Porque Él es el único Que puede restaurar El día de la noche Y dividió Dios Las aguas De la tierra seca Y dividió Dios Las tinieblas De luz Y dividió Dios El día de la noche Dividió dos Dios Dios ordenó El sol La luna Y las estrellas Para hacer una división Entre el día Y la noche Para siempre Por una ley natural Sin la intervención Diaria divina Los dos La luz Y las tinieblas Fueron creadas Juntamente con el universo En el principio Dios no está Todos los días Regulando los computers Para regular el sol Y las luna Y las estrellas Ellas están ahí Y se regulan Por sí mismas Porque Dios La creó Una sola vez Para siempre En quinto lugar Y último lugar Después de la palabra Firmamento De Génesis 1.6 Él le puso El firmamento La palabra firmamento En hebreo Es Shamaín Shamaín Quiere decir La expansión O algo expandido Que Él expandió Con sus dedos Con su poder Con su mano Él extendió Algo expandido Como Extender En Job 37.18 O como Tiende En Isaías 40.22 44.24 Jeremías 10.12 51.15 También el firmamento Es llamado cielos En Génesis 1.8 Y de nubes En Job 26.8 Salmos 37.17 Proverbios 8.28 El firmamento Fue creado En el principio Antes de la tierra En el principio El universo Ya había el firmamento Hay la atmósfera Hay la estratosfera La hidrosfera Donde está el agua Y hay la estratosfera Dios está en el tercer cielo Los astronautas Solo pueden llegar Al segundo Pero el tercero Está Dios Dios está A muchos De millones De millones De años Luz De distancia De la tierra El hombre Nunca lo podrá llegar Nunca El firmamento Había servido Con el propósito De retener Las aguas Arriba de la tierra Y había servido Con el propósito De impedir Que la luz Y las tinieblas Pudieran tener Compatibilidad De la cual No hubo más Cuando el renal de Lucifer La destruyó Pero el juicio En contra de Lucifer Y de sus ángeles En la generación Predámica La maldición Vino sobre la tierra Causando el firmamento De romper Sus reservas de aguas Depositadas De las nubes Causando el diluvio De Génesis 1-2 Ahí está la llave Y yo termino con eso Génesis 1-2 Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las aguas Estaban sobre la tierra Cuando el hombre Pecó Entonces causó La generación Predámica Y Lucifer Cuando el pecó Antes de la generación De Adán Causó el rompimiento Del firmamento Que había en el cielo Y transbordaron las aguas Y inundó Toda la tierra Porque entonces Cuando Satanás Destruyó el mundo Y cuando la generación Predámica Se reveló En contra de Dios Por eso Vino las tinieblas En el mundo Por causa De la desobediencia Los cielos De los cielos Y las nubes Son distintos En la escritura Y durante todo El proceso De la vida Vámonos Poner en pie Oiga bien El eterno pasado O el pasado eterno Muchos millones De años atrás Que el hombre Jamás Lo conocerá ¿Ok? Mañana usted Va a estudiar Sobre la generación Preadámica ¿Quién eran ellos? La generación Que habitó aquí Antes de Adán Y antes que tú y yo Porque tú y yo Somos los últimos Hubo los primeros ¿Ok? Vamos a orar ¿Quién en tu cabeza? Padre en el nombre de Jesús Te agradecemos por esta noche Te agradecemos por tu palabra Y te agradecemos por tu poder Y hoy reconocemos Que tú eres Lo que siempre has sido Tú eras Es Y has de ser El Dios Todopoderoso El Yeshua Y Amashia El Mesías Y el Dios Grande y poderoso El Jehová Shammá Dios está allí El Jehová Elohim Dios creador De todas las cosas Y te agradezco En el nombre de Jesús Por el poder Y por la autoridad Grande tuya Que tú has traído Señor En esta noche Haciendo temblar Nuestros corazones De amor Por ese Dios Tan grande Y ese Dios Tan poderoso En el nombre de Jesús Amén Denle un aplauso a Cristo ¡Gracias! ¡Gracias!